Dentro del caso Monsalve, y al haber estado analizando el caso Monsalve y las declaraciones de los ministros y las declaraciones de los personeros del gobierno de Gabriel Boric, incluso las declaraciones del presidente y de la oposición, me queda la pregunta de si el gobierno de Chile, o sea, personeros del gobierno de Chile realmente han violado la ley de inteligencia 19.974. La ley de inteligencia sobre el sistema de inteligencia del Estado de Chile crea, entre otras cosas, la Agencia Nacional de Inteligencia y ordena los sistemas de inteligencia del Estado. La ley de inteligencia, y es la pregunta que yo me hice al escuchar todo esto, permite a un subsecretario imputado de abuso sexual y violación enviar efectivos de inteligencia de la PDI a observar grabaciones de un hotel luego de haber cometido un presunto delito, dos delitos, está acusado de dos delitos y no sé si corresponden a la misma persona, estoy hablando de los delitos de abuso sexual y violación, como bien dijo la ministra del Interior Carolina Toa. ¿La ley de inteligencia permite al presidente o a la ministra del Interior o al ministro de Justicia guardar silencio frente a un hecho punible esperando que se filtre por la prensa? La ley de inteligencia fue promulgada el 27 de septiembre del año 2004 y fue publicada el 2 de octubre del año 2004. Hay una versión única que es del 2 de octubre del año 2004 y habla sobre la Agencia Nacional de Inteligencia, sobre el sistema de inteligencia del Estado de esta ley 19.974. Sobre la ley de inteligencia está, para que ustedes sepan, la constitución chilena. Es decir, la ley de inteligencia y todos quienes actúan amparados en esta ley están otra vez bajo la constitución nacional. Es decir, esta ley no está por sobre la constitución nacional. Y eso es súper llamativo porque el artículo 3 de la propia ley 19.974 lo dice Los organismos y los servicios de inteligencia y sus integrantes deberán sujetarse siempre en el cumplimiento de sus objetivos y sus funciones a la constitución política y a las leyes de la república. Entonces, ¿en qué parte la constitución política de la república de Chile permite a un subsecretario volar en avionetas de carabineros de Chile? ¿En qué parte permite la constitución a un subsecretario enviar efectivos de inteligencia de la PDI a observar grabaciones de un hotel luego de cometer un presunto delito de abuso sexual y violación? ¿En qué parte de la constitución chilena permite al presidente, a la ministra del interior y al ministro de justicia guardar silencio frente a un hecho pulible esperando que se filtre por la prensa? Y esto es más grave. Los diputados también son parte de este gran problema en el que está metido hoy el Estado de Chile por culpa de la presunta violación y abuso sexual de Monsalve. Porque los diputados de la república de Chile son fiscalizadores y la constitución está por sobre esta ley. ¿Es cierto que sólo el gobierno, como dijo la ministra Toad, puede manejar información apoyándose en la ley de inteligencia? No sé, el artículo sexto dice que sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo quinto de la ley 18.575, existirá una instancia de coordinación técnica entre organismos integrantes del sistema destinados a optimizar y a regularizar, revisar y evaluar el flujo e intercambio de información e inteligencia y de facilitar la cooperación mutua. Hablo también de los agentes de la Agencia Nacional de Inteligencia, porque habla que desde el momento de su nombramiento no podrán pertenecer a partidos políticos. Es decir, hoy de los 98 integrantes de la ANI, ninguno, si es que hay 98, ninguno debería pertenecer a ningún partido político, tampoco debería participar ninguno de reuniones políticas, tampoco de manifestaciones o de asambleas, tampoco deberían apoyar a candidatos o cargos de representación popular, o intervenir en cualquier otro acto que revista carácter político partidista. De los servicios de inteligencia militar, se desprende el caso de la avioneta de carabineros, porque todos estos servicios se conectan entre sí y se supone que se tienen que auditar para mayor transparencia. Los servicios de inteligencia militar comprenden a la inteligencia y a la contrainteligencia necesaria para detectar, neutralizar y contrarrestar dentro y fuera del país las actividades que puedan afectar a la defensa nacional, excepcionalmente dentro de las funciones de policía que le corresponden a la autoridad marítima y a la aeronáutica, la inteligencia naval y la inteligencia aérea podrán realizar el procesamiento de información de carácter policial que recabe. La pregunta es, ¿la FACH sabía que el ministro, el subsecretario Monsalve, violaba la ley viajando en avionetas de carabineros? ¿Por qué no lo informó antes? ¿Por qué no lo informó a la Cámara de Diputados? ¿Por qué no lo informó al Ministerio Público? ¿Por qué no entregó la información al presidente de la República o a la ministra del Interior y se lo hizo? ¿Por qué nadie hizo nada? Es una gran pregunta que hoy se deben estar haciendo los diputados si es que conocen sobre la ley de inteligencia. En el capítulo segundo de los servicios de inteligencia policial se habla de que comprende el procesamiento de la información relacionada con las actividades de personas, grupos y organizaciones que de cualquier manera afecten o puedan llegar a afectar las condiciones de orden público y de la seguridad pública interior. La conducción de los servicios de inteligencia policial corresponden al mando de las instituciones de las cuales dependen. ¿Por qué no renuncia el director de la PDI si de los servicios de inteligencia policial comprende el procesamiento de la información relacionada con las actividades de personas, grupos y organizaciones que de cualquier manera afecten o puedan afectar las condiciones de orden público? ¿Acaso iba a afectar el orden público que un subsecretario de gobierno presuntamente abusara y violara a una trabajadora de la moneda del Ministerio del Interior? ¿Por qué el director de la PDI no ha renunciado si la conducción de los servicios de inteligencia policial corresponden al mando de las instituciones del cual pertenecen? ¿Por qué las encargadas de inteligencia, mujeres, no informaron al director sobre estos procedimientos llevados en el hotel Panamericano? Y en el título quinto de los procedimientos especiales de obtención de información, el artículo 23 es claro y parece que es el que violaron desde el presidente de la República pasando por la ministra del Interior. Porque el artículo 23 dice que cuando determinada información sea estrictamente indispensable para el cumplimiento de los objetivos del sistema y no pueda ser obtenida de fuentes abiertas, se podrá utilizar los procedimientos especiales de obtención de información que se refiere el presente título. En la forma y con la autorización que en el mismo se dispone. Dichos procedimientos estarán limitados exclusivamente a actividades de inteligencia y contrainteligencia que tengan por objetivo resguardar la seguridad nacional y proteger a Chile y su pueblo de las amenazas del terrorismo, del crimen organizado y el narcotráfico. Lo que sin ser parte del sistema de inteligencia del Estado los que sin ser parte del sistema de inteligencia del Estado utilicen tales procedimientos serán castigados con presidio menor en cualquiera de sus grados sin prejuicio de las penas que corresponden por los crímenes o simples delitos cometidos con ocasión de esta actividad ilícita. Tales procedimientos son A. La intervención de las comunicaciones telefónicas, informáticas, radiales y la correspondencia en cualquiera de sus formas. B. La intervención de sistemas y redes informáticos. Ahí podrían entrar las cámaras del Hotel Panamericano. C. La escucha y grabación electrónica incluyendo el audiovisual. D. La intervención de cualquiera otros sistemas tecnológicos destinados a la transmisión, almacenamiento y procesamiento de comunicaciones o información. El inciso D también podría entrar. El artículo 25 dice que los directores o jefes de los organismos de inteligencia solicitarán personalmente o por intermedio de un funcionario de su dependencia expresamente facultado para ello la autorización judicial para emplear los procedimientos señalados en las letras A a D del artículo anterior. Será competente para pronunciarse sobre la mencionada autorización un ministro de aquella corte de apelaciones en cuyo territorio jurisdiccional se realizará la diligencia o donde se inicie la misma. Para este efecto, el presidente de cada corte de apelaciones designará por sorteo a dos de sus miembros por plazo de dos años y la solicitud podrá ser presentada ante cualquiera de ellos. Pregunto ¿Qué ministro de la corte o qué miembro de la corte de apelaciones que tiene jurisdicción en Santiago de Centro autorizó que miembros de inteligencia de la PDI fueron al Hotel Panamericano ubicado en la calle Teatinos a buscar a mirar a observar no sabemos qué hicieron las cámaras que podían dar evidencia científica de que esa noche el ministro habría entrado con la víctima de los delitos que hoy el ministro tiene el subsecretario tiene imputados que son el de abuso sexual y violación. ¿Quién autorizó la entrada de los efectivos de inteligencia al Hotel Panamericano? El artículo 31 es súper claro. Los directores o jefes de los organismos de inteligencia militares o policiales sin necesidad de autorización judicial podrán disponer que uno de sus funcionarios en el ámbito de las competencias propias de su servicio y en el ejercicio de las actividades señaladas en el inciso segundo del artículo 23 oculte su identidad oficial con el fin de obtener información y recabar antecedentes que servirán de base al proceso de inteligencia a que se refiere esta ley. Para tal objetivo podrá introducirse en organizaciones sospechosas de actividades criminales. La facultad a que se refiere el inciso primero comprende el disponer el empleo de agentes encubiertos y todos aquellos actos necesarios relativos a la emisión porte y uso de la documentación destinada a respaldar la identidad creada para ocultar a la gente. Solo se permite el procedimiento policial sin orden judicial con el objetivo de introducirse en organizaciones sospechosas de actividades criminales. ¿El Hotel Panamericano es una organización sospechosa de actividades criminales? El artículo 34 de la ley de inteligencia dice que el control interno será realizado por el director o jefe de cada organismo de inteligencia que integra el sistema policial militar quien será responsable del cumplimiento de esta ley. El inciso C dice que la adecuación de los procedimientos empleados al respecto de las garantías constitucionales y a las normas y reglas reglamentarias. Es decir, si no hubo un ministro de la Corte de Apelaciones que autorizó a estas personas de inteligencia a obtener, observar, extraer la información de las cámaras del Hotel Panamericano ¿por qué las directoras no han renunciado? ¿por qué el director de la PDI no han renunciado? ¿por qué la ministra del Interior no han renunciado? ¿por qué el presidente de la República no es acusado constitucionalmente por haber violado una ley de la República que es precisamente la ley de inteligencia porque el mismo presidente de la República dijo que el mismo subsecretario del Interior le dijo que había enviado a oficiales de inteligencia o a miembros de inteligencia de la PDI a buscar las imágenes de las cámaras y a pesar de esto lo mantuvo en el cargo ¿dónde está la acusación constitucional? el artículo 36 de esta ley dice que el control externo corresponderá a la Contraloría General de la República que no ha hablado a los tribunales de justicia que no han hablado y a la Cámara de Diputados en el ámbito de sus respectivas competencias ¿por qué los diputados están en el más absoluto silencio y con todos estos antecedentes no han empezado una acusación constitucional contra el presidente de la República Gabriel Boric para su destitución inmediata y contra la ministra del Interior Carolina Toa? el artículo 37 de esta ley de inteligencia dice que la Cámara de Diputados en el ámbito de atribuciones fiscalizadoras constituirá en conformidad de su reglamento una comisión especial que tendrá como competencia conocer los informes y antecedentes relativos a las actividades de los servicios y organismos que integran el sistema de inteligencia del Estado ¿quiénes componen esta comisión especial? el artículo 38 dice se consideran secretos y de circulación restringida para todos los efectos legales los antecedentes informaciones y registros que obren en poder de los organismos que conforman el sistema o de su personal cualquiera que sea su cargo o la naturaleza de su vinculación jurídica con estos asimismo tendrá dicho carácter aquellos otros antecedentes de que el personal de tales organismos tome conocimiento en el desempeño de sus funciones o con ocasión de estas el artículo 39 dice que lo dispuesto en el artículo anterior no obstará a la entrega de antecedentes e informaciones que solicite la Cámara de Diputados o el Senado o que se requieran los tribunales de justicia el Ministerio Público a través de la Fiscalía Nacional o la Contraloría General de la República en uso de sus respectivas facultades los que se proporcionarán sólo por intermedio de los Ministros del Interior de Defensa Nacional y del Director de la Agencia Nacional de Inteligencia en la forma prevista en el inciso segundo del artículo 9 de la Ley 18.918 orgánica constitucional del Congreso Nacional o por medio de los oficios reservados dirigidos al organismo competentes según el caso si hubo diputados que sabían del caso Monsalve y de haberlos al día de hoy ¿por qué estos no han iniciado una acusación constitucional contra el presidente de la República de la Ministra del Interior? Si obtener esa información pierde el secreto automáticamente si es que un juez no ordenó que los funcionarios de inteligencia fueran a recabar esa información si los organismos de inteligencia de las fuerzas armadas tampoco lo sabían entonces ya desde el principio esto no puede ser secreto porque se violó la ley y se violó el artículo 23 o sea desde su génesis acá hay una violación de la ley de inteligencia porque estos procedimientos son para cuando no son amparados cuando no son dictaminados por un juez o por un ministro de la corte son para desarticular organizaciones criminales o organizaciones terroristas el hotel Panamericano era una organización criminal una organización terrorista y si la armada y la FACH tienen jurisdicción policial ¿por qué no informaron que también Monsalves volaba en la avioneta de carabineros si tenían conocimiento o no sabían que una avioneta volaba con un subsecretario del interior sin que quedaran antecedentes escritos aparentemente de esto ¿a quién le debemos esta ley que protege supuestamente todas estas cosas de inteligencia? ¿a Ricardo Lagos Escobar? el presidente de la república en el año 2004 a José Miguel Insulza Salinas el ministro del interior de la época a Michelle Bachelet Geria que en esa época era ministra de defensa nacional a Luis Bates Hidalgo que en esa época era ministro de justicia y a Nicolás Eizaguirre Guzmán que en esa época era ministerio de hacienda sabías que existían todos estos detalles de la ley de inteligencia que los noticieros no te quieren contar porque está demasiado denso el ambiente a seis días de las elecciones municipales así lo dijeron en los noticieros de TVN en los de Chilevisión en los del Mega no vamos a seguir ahondando en detalles porque el ambiente está muy denso vamos a distendernos porque los medios de comunicación no te quieren informar sobre la ley de inteligencia porque esconden esta información sabías que existían todos estos detalles de la ley de inteligencia querido amigo tú la puedes leer tú puedes acceder a ella está publicado obviamente en la página de el congreso ahí están todas las leyes es la ley que nombró la ministra Carolina toda la ley de inteligencia y el secreto la ley 19.974 léela y busca para saber si la ley de inteligencia permite a un subsecretario enviar efectivos de inteligencia de la PDI a observar o obtener grabaciones de un hotel luego de cometer un presunto delito de abuso sexual o violación ve si esta ley también permite que un subsecretario del interior vuelen avionetas de carabinero sin que nadie sepa busca también si esta ley de inteligencia permite al presidente la ministra del interior al ministro de justicia guardar silencio frente a un hecho punible esperando que se filtre por la prensa y fíjate si también los diputados a pesar de saber que acá había un hecho punible contra una mujer un presunto hecho punible de abuso sexual y violación sean de derecha o de izquierda están obligados a mantener silencio porque supuestamente es secreto pero que va a ser secreto si desde su génesis no fue secreto porque solamente es secreto cuando los efectivos de inteligencia penetran amenazas de terrorismo crimen organizado y narcotráfico cuando no hay terrorismo no hay crimen organizado o no hay narcotráfico esto no es secreto o para sorpresa de todos el subsecretario del interior estaría siendo investigado por terrorismo crimen organizado y narcotráfico dejemos la pregunta abierta y que sean las autoridades las que contesten sería importante saberlo queridos amigos muchas gracias a todos los nuevos miembros del canal este canal ha subsistido gracias a todos ustedes y muchas personas nos siguen apoyando día a día muchas gracias Steam 1949 Sergio y Mirina muchas gracias a todos los que me ven desde Iquique desde Osorno desde Chillán desde Quilpue desde Villa Alemana y desde San Pedro de la Paz ya sabes que puedes realizar tus aportes voluntarios gracias a todos los que están realizando sus aportes voluntarios en la cuenta RUT los datos están en el comentario fijado hacen posible que yo pueda estar en Chile para dar otra batalla cultural por el voto nulo y que pueda ser periodismo de investigación gracias a Mauricio gracias a Angélica gracias a Gloria gracias a Ivonne gracias a González Bustos gracias a los que han depositado en efectivo gracias a Sergio por estar siempre a Cecilia a Gloria a los que han hecho sus depósitos en efectivo en Serviestado a Isabel a Selma a Andrea a María Angélica a los de Besey Match y a Rosier Alberto muchas gracias por estar todos presentes gracias a absolutamente todos por sus aportes voluntarios en el link de Paypal aunque hasta el momento no ha habido ninguno pero tengo que nombrarlos y también gracias a los mecenas de Patreon por mantenerse hasta hoy 21 de octubre del año 2024 no olvides que si te gustó el contenido le puedes dar un me gusta una compartida apretar la campanita y de paso me puedes dejar un super thanks ese corazón con signo peso que está abajo del video del canal seguimos super atentos a todo lo que está pasando en Chile que sin lugar a dudas es bastante grave faltan seis días para votar nulo en nuestro país y hoy los políticos están más preocupados que nunca porque el caso Monsalve viene no sólo a enseñarnos que la izquierda es corrupta también nos muestra el paralelismo con la derecha que también es bastante corrupta y en el medio estamos los ciudadanos honestos los ciudadanos que estamos cansados de estos partidos políticos y los ciudadanos que queremos seguir incluso el ejemplo que se está haciendo al otro lado de Argentina que es quitarles el financiamiento público y que como nosotros se autosustenten y que como nosotros puedan realizar su trabajo ¿por qué? si nosotros lo podemos hacer un político no lo puede hacer ¿por qué? si en otros países diputados han renunciado a su sueldo y lo han donado mes a mes seguro de su trabajo en Chile no tenemos ningún diputado que haya renunciado a su sueldo déjenme sus comentarios abajo del video mis queridos amigos con respecto de la ley 19.974 sobre el sistema de inteligencia del Estado ¿sabían ustedes todos los detalles de esta ley que nombró Carolina Toa y que al parecer el gobierno violó? nos vemos en un próximo video acá en el canal de Pablo Infantiray gracias por estar